Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Pérez con un boletín informativo. La organización de First Step ha servido a Texoma por casi 40 años. First Step apoya a víctimas de violencia doméstica y víctimas de abuso sexual. Durante la temporada de fiestas, lamentablemente la organización ve un aumento en clientes. En esta temporada las llamadas aumentan en un 25% y el número de personas en el albergue se duplica. En este año han brindado apoyo a más de mil personas. Casi el 45% de estas personas y en el albergue son niños. Si usted o alguien que usted conoce sufre de una situación de violencia doméstica, puede llamar al 1-800-658-2683. En el estado del clima, máximas para hoy en los 70 grados. Por favor no olvide visitarnos en TelemundoTexoma.com y en Facebook. Para Telemundo Texoma, soy Alicia Pérez. Patrocinado por Family Health Center, ofreciendo cuidado médico económico de calidad.